Cuando salgas de tu coma Y tu memoria se aclaré Te aseguro pensarás en el mal que tú me hiciste Y te vas a arrepentir por lo que te perdiste Con el amor no se juega Tú has jugado con el mío Y quizás no te he dado cuenta Que has perdido lo mejor que tuviste en tu camino Que has perdido lo mejor que tuviste en tu camino Para sanar lo que hiciste Lavaré mis heridas Compré un gal y tequila Aunque me duele la pila Maldita herida Que duele pila Después de este trago Te sacaré de mi vida La soledad me embriaga Y me siento yo tan triste Porque no tengo a mi amor Y quizás fue lo mejor que Dios quiso para mi vida Me ha quitado la causa de este dolor en mi vida Con el amor no se juega Tú has jugado con el amor no se juega Tú has jugado con el mío Y quizás no te he dado cuenta Que has perdido lo mejor que tuviste en tu camino Que has perdido lo mejor que tuviste en tu camino Para sanar lo que hiciste Lavaré mis heridas Con brugal y tequila Aunque me duele la pila Maldita herida Que duele pila Después de este trago Te sacaré de mi vida Para sanar lo que hiciste Lavaré mis heridas Con brugal y tequila Aunque me duele la pila Maldita herida Que duele pila Después de este trago Te sacaré de mi vida Para sanar lo que hiciste Lavaré mis heridas Con brugal y tequila Aunque me duele la pila Maldita herida Que duele pila Después de este trago Te sacaré de mi vida Y luego de este trago Es lo que hiciste en tu camino Y luego de este trago